El Ejército de Liberación Nacional ELN emitió un comunicado este lunes 29 de mayo en las horas de la noche donde manifiestan que por denuncias de la población y comunidades del Magdalena Medio tienen en su poder a los cinco jóvenes habitantes del barrio Arenal desaparecidos desde el pasado 13 de mayo cuando salieron de la Comuna 1 con la novedad de que salían de pesca y que hasta el momento no se sabía nada de ellos. El comunicado ELN manifiesta que en su ejercicio de patrullaje y control en el sector de Cañorrasquiña dieron captura, mencionan ellos, a cinco miembros de bandas y distribuidores de droga que venían delinquiendo entre los municipios de Yondó y el distrito de Barranca Bermeja. Las personas retenidas y mencionadas en el texto son El grupo subversivo aseguró también que al momento de abordar a los jóvenes les decomisaron varias armas de fuego, así como que Vladimir Hernández resultó herido con armas de fuego también al momento de la aprehensión, pero se les brindó atención médica y está en óptimas condiciones. Finalmente añaden que se les ha garantizado buen trato en el marco del derecho internacional humanitario. Según comunicado, los jóvenes serán entregados a una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica. Finalmente, el ELN afirma que están en la búsqueda de solución política y social para el país, pero que seguirán ejerciendo labores de control y patrullaje para luchar, mencionan ellos, contra todo tipo de agresiones a la integridad de la población civil.